Música Estamos de vuelta con más de buenos días y seguimos en compañía de Wilmer Torres, dirigente estudiantil de la UCLA, en su decanato de ciencias veterinarias. Conversamos en el segmento anterior acerca de la crítica situación que aseguran estudiantes existe dentro de esta institución. Alegan que de hecho no cuentan con el servicio de transporte ni servicios que se deben prestar para que ellos puedan realizar sus actividades prácticas necesarias, incluso decía Wilmer que en un 100% para que la formación académica sea la correcta. Decían que allí es la única forma de reafirmar el conocimiento teórico que le imparten en las aulas. Asimismo, hablábamos fuera del programa durante el corte sobre la problemática que también les ha ocasionado el tema de los racionamientos eléctricos. Me decías que en otros decanatos de la UCLA no se está realizando esta medida, pero en veterinaria sí han recurrido a las autoridades para conocer por qué hay una diferenciación o una exclusión del decanato de ciencias veterinarias. Fíjate lo siguiente, ¿qué ocurre? El decanato de ciencias de la salud que está al lado del hospital central, no se le va a la luz porque está al lado del hospital. El decanato de ciencias y tecnologías que está al lado del seguro social no se le va a la luz. El decanato de ingeniería civil que está en la línea correspondiente a la parte de aduana no se le va a la luz. El núcleo central que es el DAC no se le va a la luz porque está en la parte central. Nosotros como estamos en la parte más foránea, lo que es el núcleo de Taravana, se nos está yendo la luz en el mismo racionamiento que se le va a los televidentes en sus hogares. ¿Qué quiere decir con esto? Nosotros cuando tenemos clases y tenemos prácticas de laboratorio que usamos microscopios, que usamos equipo, debemos suspenderlas. ¿Suspenderlas en qué sentido? No podemos usar un microscopio sin luz. No podemos ver las proyecciones de las células, de los casos clínicos sin luz porque no podemos llegar a imaginarnos cómo es una célula. Imagínense mucho eso cómo es una célula con cáncer o cómo es una célula ya en proceso de metástasis o cualquier situación de enfermedades. No podemos hacerlo solamente por eso. ¿Y eso qué explica? Retraso total en el cronograma que tenemos en la parte de impartición de las clases y de las mismas prácticas. No vendría siendo lo mismo. No, no viene siendo jamás lo mismo. Además, si bien es cierto, se han mandado varios comunicados al agente de CorpoElect, lo que corresponde a las autoridades universitarias, pero hasta el momento, como todo en este país, se queda sin respuesta si no les interesa. ¿Crees que la formación de los profesionales en tu rama, en el caso de los egresados de la UCLA, esté desmejorando entonces por esta situación? ¿Se está quizás graduando a profesionales no con la formación adecuada ni con los parámetros requeridos para salir a ejercer como veterinarios? Fíjate lo siguiente. Lo que es la universidad y lo que es nuestro personal docente, que aún se mantiene en pie de lucha y firme dentro de la universidad, hace todo lo posible para que los profesionales que egresen de la universidad sean de los mejores y que el nombre y el prestigio de la Escuela de Ciencias Veterinarias de la UCLA se mantenga. Nosotros somos la única universidad latinoamericana que hace disección, hace cirugía en animales en el momento de la preparación académica. Si bien es cierto, no hay que negarlo, hemos bajado, pero no es por nuestra culpa, no es por la culpa de la universidad ni de los docentes, es por la culpa de este gobierno que nos está poniendo en primera plana lo que es la educación de los profesionales que llevarán a este país. A eso iba. ¿Ustedes responsabilizan de esta situación al gobierno nacional únicamente? Porque sin embargo hay algunas autoridades del Ministerio de Educación Superior que aseguran que los recursos se envían a la UCLA y de hecho responsabilizan a la Casa de Estudios por el mal uso de los recursos. ¿Qué responden ustedes a estas declaraciones del Ministerio? Voy a algo muy sencillo, a una realidad y a una situación que pasó hace poco. El comedor de la UCLA se suspendió el día miércoles porque ya no había dinero, no había llegado dinero al Ministerio, no mandó un comunicado a tiempo de que se comprometía con los recursos para hacerle la cancelación a las concesionarias. A través de una protesta que hicimos los estudiantes, la profesora Nelly Velázquez recibe en una noche anterior un mensaje de WhatsApp, ni siquiera fue oficial de WhatsApp diciéndole que el gobierno se los iba a mandar. Cuando el comunicado sale a la luz, al día siguiente, dice 20, 20 de junio, y lo están mandando el día 9. Hay un retraso en todo lo que corresponde a la burocracia del Ministerio hacia la universidad. La universidad, por su parte, porque hay que ser realistas, tenemos una burocracia enorme para poder ejecutar, para poder realizar, para poder recibir y pagar todo tipo de recursos o todo tipo de gastos funcionales porque así lo establecen las leyes. Sabemos perfectamente que el gobierno dice N cantidad de veces. La universidad y sus autoridades son corruptas, tienden a delinquir con los recursos. Ahora yo les pregunto a esos voceros, ¿por qué, si tanto lo critican, ¿por qué no permiten que se haga la realización de las elecciones de autoridades? Si tanto critican el hecho de que esas autoridades tienen tanto tiempo y han estado trabajando por tanto tiempo para que la universidad se mantenga con puertas abiertas, se mantenga funcionando, ¿por qué no usan el TSJ como lo usan para sus intereses políticos? ¿Por qué no usarlo para llamar a elecciones de autoridades universitarias? Ahí la pregunta que se la dejo a los televidentes. Bien, Wilmer, también ustedes hacían una protesta frente a las afueras de las universidades, exactamente frente al rectorado de la UCLA y estaba la gente de la sede del Obelisco y ustedes como Taravana exigiendo la asignación de las becas al rector Francesco Leone. Háblanos un poco acerca de esta situación, ¿por qué tomaron esa decisión? Decían los medios de comunicación locales que de hecho la protesta se tornó en ocasiones violenta, hubo pancartas, hubo movimiento estudiantil en el sitio. ¿Qué los llevó a ustedes a tomar esa reacción? Nosotros por nuestro decanato llegamos alrededor de las 10, 10 y media de la mañana con tres buses de muchachos que salieron de su jaula a luchar como punto detonante fue el con la suspensión del servicio comedor. Cuando nos acercamos nosotros, personalmente lo digo, que estuve en todo momento en el sitio, nosotros no vimos ningún foco de violencia, según vean algunos comunicados que en horas anteriores hubo algunos roces pero nada pasó a mayores. Presencia de la Guardia Nacional en la cual se dialogó como toda protesta pacífica estudiantil, con contundencia, pero bajo el marco de la ley no llegamos a mayores. Lo que corresponde a la parte de las becas, tenemos que en el día del estudiante universitario, el presidente de la república, hace un aumento de becas a 4 millones. Este año la lleva a 8 millones, pero esos 8 millones se quedaron y en este momento están en un decreto presidencial, en un papel y en noticias digitales. A nosotros, a los estudiantes de la Universidad Centro Occidental y Sando Alvarado, muy responsablemente lo digo, no nos ha hecho llegado la primera beca con 8 mil bolívares. ¿Responsabilizan al gobierno nacional o al rector? Porque el llamado se lo hacían al rector puntualmente, Francisco Leone. Primero, responsabilizamos y muy responsablemente lo digo, primero al gobierno nacional, al ente del ministerio, porque ellos tienen un retraso total en el envío y segundo, a las autoridades universitarias por no hacer las medidas de presión y no ejercer la presión necesaria para que lo que ellos digan lo cumplan. Al mismo caso tenemos los casos de las tablas. ¿Hace cuánto tiempo el gobierno nacional ofreció las tablas para los estudiantes universitarios de todas las universidades como tal? Hoy en día no hay ni el primer estudiante de la UCLA que tenga esa famosa tabla como tal. Claro, además ahí se sumaron otros estudiantes como el caso de los estudiantes de ciencias de la salud que tampoco han podido iniciar sus clases por diferentes motivos. Hablabas de que el detonante esencial de este conflicto que se presentó en la protesta fue el tema de la suspensión del comedor. Coméntanos un poco cómo se ha resuelto este caso en el decanato de ciencias veterinarias. Teníamos días pasados a dirigentes representantes del decanato de economía y administración y también de ciencias de la salud y nos comentaban que ellos han logrado equiparar el problema del comedor de alguna manera sin embargo es muy inestable porque en ocasiones no llegan los insumos proteicos para distribuir y alimentar a todos los estudiantes. Mira, yo quiero hacer énfasis en algo. La realidad del país es conocida por todos. Hoy en día nuestros estudiantes dependen de una manera tal del comedor porque o comes donde el comedor y te permites ir a clase o te vas a una cola y gastas toda una mañana que no fuiste a clase para poder comer. Para nosotros el servicio de comedor dejó de ser un servicio para empezar a ser una necesidad de primer orden. El gobierno nacional a través de sus entes ministeriales está mandando el proteico pero lo está mandando de manera deficiente. A pesar de tener un día de suspensión esta misma semana el proteico a nosotros nos llegó hasta el día de ayer. Hoy, de alguna u otra manera la concesionaria que funciona en el comedor va a intentar resolver y esperar que el gobierno nacional el cual está mandando las toneladas de comida para los siete decanatos y los dos núcleos que apenas alcancen dos, tres y cuando mucho cuatro días. Incluso nosotros hemos tenido que dar en servicios que anteriormente se veían que eran pollo, que era carne, que era arroz, que era espagueti. Esta misma semana los muchos tuvieron que darle una taza de sopa con dos arepas. Ese fue el almuerzo. ¿Pero siguen teniendo el comedor o en este momento está paralizado? En este momento lo tenemos gracias a Dios. Gracias a Dios a la interesa del gremio estudiantil y a la diligencia y lo digo muy responsablemente de algunas autoridades universitarias que han estado haciendo presión a través de la misma presión que nosotros le hemos decido a ellos. Pero sí lo tenemos con todas sus deficiencias y con todo lo que corresponde a la baja calidad que tienen pero está y lo que queremos es que esto mejore y que vuelva a ser como era el comedor años pasados. Francesco Leone había comentado que hasta no tener los recursos para poder abastecer los comedores de los distintos decanatos se iban a suspender las clases. ¿Qué información tienes al respecto como dirigente estudiantil? ¿Has tenido cercanía también con las organizaciones de profesores y de autoridades de la UCLA? Sí, gracias a Dios tenemos muy buenas relaciones con ambos gremios con SUUCLA, con ATAUCLA, con APUCLA. ¿Qué se dice allí con respecto a la suspensión de clases o el paro académico? Mira, en este momento en la universidad no se puede dar el uso de un paro. Nosotros como estudiantes y con lo que tenemos con otros gremios no estamos de acuerdo con ningún tipo de paro de actividades, de ninguno. Y en ocasiones ponemos en relevancia el hecho de que los profesores están obtando un paro escalonado que durante años hemos visto que esos paros escalonados no han dado ningún tipo de respuesta a ningún tipo de resultado a su gremio. A lo que corresponde a la parte de las autoridades, el rector Francesco Leone había asumido suspender las clases porque ya no habían llegado los recursos. Como te comenté, hace poquito llegó junio, julio. 96 millones, ¿no? 96 mil, no sé, 26 millones, 250 mil bolívares. Que nos alcanza para apagar las bandejas hasta el 30 de julio. Lo que es que nos permite llegar hasta periodo vacacional de manera tranquila. ¿Cuándo llegaron exactamente esos 96 millones? Llegó, no ha llegado el efectivo, llegó el compromiso por el ministerio el día, el día miércoles. Ok. Llegó el oficio como tal porque el día martes cuando salimos a protestar solamente teníamos un mensaje de WhatsApp. ¿En cuánto tiempo se espera que llegue este compromiso asumido por el nivel central? Según lo que conversábamos con la profesora Nelly Velas que debe estarse haciendo efectiva ya sea para la próxima semana porque ya al tener el ministerio un compromiso la universidad puede trabajar con las concesionales tranquilamente el tiempo que sea necesario. En la próxima parte vamos a seguir conversando acerca de los jóvenes que han sido afectados en el caso del decanato de ciencias veterinarias quisiera saber el retraso que han tenido por lo menos en tu caso para poder culminar su carga académica y graduarse felizmente como sería lo ideal en cinco años cuánto tiempo se ha tomado la carrera y cuántos jóvenes han abandonado su sueño de ser veterinarios por la situación del sistema universitario. Eso en la próxima parte porque es momento de hacer una breve pausa pero al regreso más de buenos días. ¡Gracias!